Opinión sobre Petsafe drinkuel fuente para mascotas Tengo 4 gatos y he tenido varias fuentes pero esta es la mejor sin ninguna duda, nada de ruido, opción de varios chorros, se desmonta y limpia fácilmente, se puede lavar al lavavajillas, se desconecta de la corriente, siguen teniendo agua, las que tienen el depósito dentro les deja sin agua, pero eso si, es grande, 3 litros de capacidad y 30 centímetros de diámetro, con varios animales es genial porque pueden beber varios a la vez, o si el animal es grande, pero si solo un solo animal pequeño no se si es necesario tanto cacharro, varios de mis gatos tienen insuficiencia renal, y la fuente les estimula para que beban mucha agua, con lo que les mejora el riñón, Tanto que desde que tienen fuente ya no quieren beber de agua quieta Opinión sobre Amazon Basics dispensador de agua Hemos buscado entre varios modelos, pero al final nos hemos decantado por este de Amazon Basics, sencillamente porque es el mejor, calidad de materiales, medidas ideales para perros grandes y un diseño muy funcional, ideal para dejar nuestra mascota sola durante el día o para familias algo ajetreadas Presentación Opinión sobre Opinión sobre Cuando los compré no tenía muchas expectativas sobre el producto, pero tras casi dos meses puedo decir que por el momento estoy muy contenta Capacidad Si los llenas, tienen agua y comida para 8 días sin problemas, tengo dos gatos y uno de ellos es un comilón y bebe mucha agua Como me resultan cómodos, los estoy utilizando de diario, lleno la mitad, y así no tengo que estar pendiente todos los días de llenar los recipientes El material es plástico duro, por el momento bien, ya se verá si con el tiempo coge olor o se estropea Se rellenan bien El de comida Retiras la tapa superior y se puede echar el pienso directamente desde las bolsas Lo único que se queda a la entrada, del orificio que une el bidón con la bandeja, pero ya han aprendido que dando un poquito con la patita sale comida Opinión sobre Hany Guaridan Dispensador Silencia Fuente de Agua Antes usaba un dispensador de agua continua para mi gato, vi este por casualidad en Amazon, vi que tenía opción de detección de movimiento y me decidí a probarlo Llevo ya varios días con él y funciona perfectamente Leí en otra opinión que con el nivel de agua al máximo, no funciona la opción de activación por detección de movimiento, LED azul En mi caso, he de decir que sí que funciona, perfectamente Con el agua al máximo, se para, y cuando detecta movimiento cerca se enciende Decir que es el bebedero más silencioso que he tenido No se escucha prácticamente nada Lo mejor de todo es la opción de activación por movimiento, ya que como es lógico, la mayor parte del tiempo no se usa El gato no está siempre bebiendo continuamente, y sinceramente, me parece un gasto de energía tonto, el tener una fuente siempre encendida Con este bebedero se enciende solo cuando el gato va a beber, y a los dos minutos se para sola Es un sistema perfecto, y en mi caso, funciona muy bien Opinión sobre Comedero para perro o gato de acero Muy buen producto, funcional como esperábamos y además menos aparatoso de lo que imaginábamos Nuestra gata no ha tenido ningún problema con él, y ahora toda la zona donde come y bebe está mucho más limpia Muy fácil de desmontar para limpiar El único detalle que no esperábamos era el nombre de la marca en la base En las imágenes de esta página no aparece Así que estaría bien que se incluyera porque puede ser que no a todo el mundo le guste A nosotros nos da igual mientras nos funcione y funciona Pero estéticamente nos parece más bonito sin el nombre Así que supongo que habrá a quien ese detalle si le importe suficiente como para no adquirir el producto O adquirirlo con más ganas Así que nada, sólo eso, que estaría bien que hubiese una foto tal y como viene Resumen, nosotros estamos muy contentos Gracias